Me gusta, te gusta, nos gusta Que me fallece y me sale en el aire Hacerte coser cuando estás en la cama Me grita, te amo, que por ti doy la vida Que eres todo para mí Que sufrí, que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo Con ir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la vida y bailar contigo Las canciones de tu herido O las canciones de Gilbertito Ay, me gusta pensar en los besos que te di En lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo Con ir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarte a la vida y bailar contigo Las canciones de mi pueblo O las canciones del discreto Oh, 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 oh Y me fascina comer cabecitos Hacerte detalles que me salen del alma Hacerte conmigo y contentarse en la cama De gritarte que amo, que partido de la vida Quieres todo para mí Que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Cantar contigo, salir contigo, vivir contigo Doñar contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevarse a la vista y no ir contigo Las canciones de Torito O las canciones de Quilbertito Ay, me gusta pensar en los besos que te di En lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Para la disc y bailar contigo Como me gusta Las canciones de mi pueblo Con las canciones de Quilbertito Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.